Este es el nuevo disco, se llama El Estuche No es un mandamiento ser la vida del momento Para que tal, por un cuerpo escultural Acaso deseas sentir en ti todos los ojos Y desencadenar siempre los almas Mira la esencia, no las apariencias Mira la esencia, no las apariencias El cual pasará un estuche No somos la ventana de nuestra alma A presionarme Mira la esencia, no las apariencias No te dejes mentir, no te dejes confundir Acúsate, haz de valer Haz de valer Echendo al aire, un aroma espiritual Mensajeros a la vez, intentando atorresar Si a veces lo es tuyo, lo que debes encontrar Es una joya, no las apariencias Mira la esencia, no las apariencias Mira la esencia, no las apariencias No te dejes morir, no te dejes confundir